A partir de aquí en lo que resta de la ponencia, que ya no es mucho tiempo, pero lo que resta, van a ver que en las imágenes voy a poner varias frases extraídas de las cartas y diarios de Darwin. Algo que es muy bonito en este año, y ya desde unos años atrás, es que debido a la proximidad de estas festividades en torno a los aniversarios tanto del nacimiento como de la publicación del origen de las especies, pues en la red están disponibles prácticamente todos los escritos de Carlos Darwin, entre ellos las cartas, hasta hay algunos ejemplos de imágenes en PDF de sus diarios, de esquemas, donde se da una cuenta que Darwin dibujaba mal y cosas así por el estilo, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí está, a cambio de su baja capacidad para dibujar, pues tenía buena letra. Y uno de esos fragmentos que ustedes pueden encontrar en la red, o sea, todo eso se puede encontrar afortunadamente en la red. Vamos a la siguiente. Bueno, la partida del Beagle se da en el año de 1831, pero se va retrasando por varios meses, como ya vimos sale hasta diciembre, y ahí está una de las cartas donde Darwin dice que, bueno, francamente el tiempo de espera es una de las cosas más desagradables para él, sobre todo porque Darwin, como un buen exponente de la clase alta inglesa, o yo creo que de cualquier clase alta, tiende a ser muy poco paciente, ¿verdad? Vamos a la siguiente. También me gustó ahí en eso que decía que él la verdad no sabía en qué se estaba convirtiendo, si en hombre o mujer o niño, porque se empezó a dar cuenta en las pocas veces que dio vueltas el Beagle en torno a Plymouth que se mareaba bastante y le esperaba una travesía de varios años. Entonces, como que no era una cosa muy agradable. Vamos a la siguiente. Ahí está. Darwin describe sobre el mareo y imagínense si él iba a ser naturalista a bordo de ese barco y además iba a tener que trabajar haciendo disecciones, notas de todo lo que hubiera colectado mientras estuviera en tierra firme. La verdad es que se estaba percatando de lo difícil que iba a ser el trabajo mientras estuviera a bordo del Beagle. Vamos a la siguiente. Lo que sí es que las partes más agradables de ese viaje las pasó Darwin en tierra firme y fueron tan impactantes y tan llenas de potencial que en sus notas ya autobiográficas tiene la capacidad de recordar con claridad escenas que le fueron imborrables y además imprescindibles para su definición como un científico, como un naturalista. Ahí está eso. En la autobiografía menciona exactamente el día, la hora y las condiciones en las que llegó a decidir que se iba a dedicar plenamente a la actividad científica de un naturalista. Vamos a la siguiente. Un poco ya después, cuando Darwin empieza a ver que el viaje iba a tener sus bondades, empieza a ver con mejores ojos al propio Beagle. Le parece, como él le dice a su padre, una casa confortable y nada más se sigue fijando del mareo. Y llama mucho la atención la carta que le da a su hermana, donde de plano, así casi me parece como típico de alguien muy joven. Y ahora ya se siente marinero. A pesar de que se marea, se considera un marino. Y como también lo ha apuntado el doctor Leonel, tiene sus como arranques medio poéticos que vamos a ir viendo, sobre todo en sus cartas, pero incluso en el propio origen de las especies. Vamos a la siguiente. Hay algo fascinante. Cuando desembarcan en las costas sudamericanas, imaginen en el siglo XIX cómo podrían haber sido las selvas altas en la región amazónica. Deben haber sido impactantes. Bueno, Darwin conocía las narraciones de ese tipo de ambientes a partir de los textos de Humboldt. Y Humboldt es también un personaje importante porque muestra esta especie como de unión entre el pensamiento romántico y el pensamiento científico. El romanticismo se llega a escurrir en el pensamiento de algunos científicos porque la fuerza de la naturaleza se va a comprender con una suerte de movimiento al estilo de lo que Heráclito siempre decía que era el existir, un constante fluir. ¿Se acuerdan de la famosa imagen de Heráclito de que uno nunca se puede bañar dos veces en el mismo río? Bueno, el pensamiento heracliteano está impregnando fuertemente a los científicos, pero curiosamente también a los poetas. Y no nos debe extrañar que en Alemania, que sea donde se inicia el pensamiento romántico, y que allí haya un poeta, Helderlin, que dedica la mayor parte de sus textos a hablar de la naturaleza. Y curiosamente los textos de Helderlin abrevan, por así decirlo, no en el pensamiento tradicional, filosófico, aristotélico, otomista, sino que procuran profundizar en el pensamiento presocrático. Y entonces la naturaleza la conciben tal como lo concebían los griegos antiguos con una fuerza, la physis, que es una fuerza que permite que las entidades existan. No son las entidades que existen la naturaleza, sino la fuerza que permite su existencia. Y si la existencia es el movimiento, entonces la búsqueda del modo en que se da ese movimiento constituye en sí misma esa búsqueda, una utopía. Bueno, vámonos a la siguiente. Larwin se dedica a hacer en su diario meticulosas descripciones de lo que va observando y de vez en cuando se ven dibujos muy bien hechos y hay quienes sospechan que esos dibujos se los ayudó a hacer el propio Fitzroy. Bueno, vámonos adelante. Son anécdotas, no nos pagan. Hay una cosa interesante. Los Wentwood, que eran, bueno, como ya dijimos, miembros de la clase alta, pero además muy acaudalados, al mismo tiempo, impregnados de esa proximidad con el pensamiento romántico, no podían aceptar ciertas cosas que eran muy aceptadas en su tiempo. Por ejemplo, la esclavitud. Ese camafeo lo traían todos los Wentwood y era un camafeo en contra de la esclavitud en una época en la que Inglaterra no solo la aceptaba, sino hasta había negocios con la esclavitud. Bueno, Darwin en su entorno familiar había sido educado para no aceptar la esclavitud y la proximidad que tiene con los negros, tanto a bordo del Bigel, cuando, como muy bien se dijo, aprendió las maravillas, así de la perfección de la taxidermia con un negro. Y luego, cuando llega a las costas sudamericanas y se da cuenta que las maneras de ser de los negros son muchísimo más refinadas que las de los terratenientes, bueno, no le queda otra más que decir eso. O sea, él ya sabía que algo iba a cambiar en ese viaje, entre otras cosas, sus concepciones en torno a estas ideas familiares en contra de la esclavitud, pero lo que le llega más profundamente es hacerse consciente de que el carácter de los negros y algo tiene, es una humanidad que a veces no encontraba en los amos blancos. La siguiente. Bueno, en el viaje que hace ahí en Sudamérica empieza a tener evidencia empírica que le hace cambiar la noción que compartía con la mayor parte de sus contemporáneos. Es decir, toda la diversidad de lo que existía se explicaba en términos de una creación. Pero, bueno, es más, cuando Darwin platicaba con Fitzroy a bordo del Beagle, muchas de las cosas en las que estaban muy de acuerdo era en que el viaje iba a ir recabando evidencias sobre los diversos aspectos que la Biblia mencionaba sobre la historia de la vida, entre otros, la propia creación y los diluvios. Bueno, Darwin va cada vez más abandonando conforme va teniendo evidencias esta noción metafísica, teológica, y al recoger fósiles y ver cómo estos fósiles le recuerdan a organismos recientes y luego al hacer una combinación con las lecturas que estaba llevando a cabo de los textos de Lyell, lo que le pasa a Darwin es que tiene que tomar en consideración escalas temporales enormes que permitían la posibilidad de que existieran cambios tal como los que estaba especulando meramente Colerix al hablar de la vida como un proceso. La siguiente. El Beagle cuando está haciendo su travesía en la parte más baja en Sudamérica hacia la Tierra del Fuego se detiene un buen rato en las labores de cartografía lo cual le da tiempo a Darwin de visitar constantemente Tierra firme y por su parte le da tiempo a Fitzroy de llevar a cabo lo que se podría decir un enorme que fue un enorme experimento de índole más bien teológica. Vamos a la siguiente. Fitzroy la primera vez que fue a Tierra del Fuego unos años antes recogió de allí a algunos fueguinos a algunos indígenas de las tribus que habitaban allí. Fitzroy tenía la certeza de que todos los hombres provenían de Adán y Eva y que lo que había pasado es que al dispersarse por todo el mundo habían ido perdiendo el recuerdo de su humanidad. Entonces estos hombres de la Tierra del Fuego al estar en uno de los confines del mundo no era raro que hubieran olvidado todas sus características propiamente humanas. Entonces el experimento de Fitzroy consistía en llevarse a los indígenas pues a la cúspide de la civilización a Inglaterra. Y entonces más que enseñarles las maravillas de la vida civilizada era como hacer que recordaran eso. Una vez que ya lo habían recordado los iba a regresar con todos los implementos necesarios entre otros vajillas huellos por supuesto y los iba a dejar ahí para hacer el experimento crucial esperar unos cuantos años regresar y ver que estos indios ya se hubieran convertido a la civilización. Lo curioso es que cuando en 1831 a fines del año llega a dejar a los indígenas en Tierra del Fuego y aprovechan para regresar y hacer todo este recorrido cartográfico no llega a pasar ni siquiera un año cuando regresa y la sorpresa de Fitzroy fue que en lugar de encontrar que estos indios estaban convirtiendo a los demás hacia la civilización lo que descubre es que ya habían olvidado prácticamente el inglés y habían regresado a sus costumbres bárbaras. Es interesante porque para Darwin ese experimento de Fitzroy era sumamente ingenuo y eso lo veía desde el principio y Darwin empieza a sospechar que no tiene por qué ser cierto lo que decía Fitzroy, ¿verdad? Muy bien podrían haber seguido historias distintas los grupos humanos que llegaron a Tierra del Fuego y si bien podrían haber tenido ancestros comunes entre los ingleses y los fueguinos sin duda sus historias habían sido muy distintas bueno vámonos a la siguiente ahí está otra vez un hombre de la Tierra del Fuego es una fotografía de principios del siglo pasado la siguiente la siguiente de la Tierra del Fuego de la Tierra del Fuego la Tierra del Fuego la Tierra del Fuego